Hola, hola, los saluda Armando Sea, el Tachas, y en esta ocasión no vengo a regalarles nada, pero sí vengo a recordarles que el día de mañana da inicio el torneo de apertura de los Cholos. El Club Tijuana regresa a jugar y regresa a hacer todo lo que ellos saben hacer, precisamente para que ustedes puedan disfrutar estos juegos tan importantes para todos los tijuanenses. Y tiene la opción de que si no vas a poder ir al juego directamente al estadio, puedes seguirlo directamente con nuestra estación hermana 94.5 La Invasora. Hay que recordarles que los juegos inician a las 7, pero los previos los puedes escuchar a partir de las 6.45 por 94.5 La Invasora. Así que ya lo sabes, sintoniza el día de mañana la estación 94.5 La Invasora para que puedas escuchar los previos a partir de las 6.45 y a partir de las 7, el juego de los Cholos, que en esta ocasión se enfrenta a las Chivas. Así que, ¿quién ganará? Vamos a conocer el resultado el día de mañana. Yo soy Armando Cial Tachas, recordando que en esta ocasión no traje nada de regalos, pero viene algo muy importante para ustedes. Así que pendientes de unirradioinforma.com Gracias. Adiós.